México podría participar en las negociaciones de paz para acabar con la guerra de Rusia con Ucrania, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que nuestro país ya tiene una propuesta, que busca que haya intermediación del Papa Francisco y del primer ministro de la India. Amigos de La Verdad Noticias, soy Fanny Martínez, que gusto saludarlos este lunes, vamos a conocer los temas principales de esta conferencia matutina. Javier May, titular del Fonatur, dio a conocer que las unidades 2 y 3 del Tren Maya estarán listos para agosto. El funcionario dijo que están en las últimas fases del proceso relacionado con las cajas de los vagones y las soldaduras. En el caso de María Fernanda Sánchez, estudiante mexicana desaparecida en Berlín, el gobierno mexicano pedirá el apoyo del presidente de Alemania para localizar a la joven desaparecida desde el pasado 22 de julio. El presidente se refirió a los homicidios del empresario José Guadalupe Fuentes Brito, operador de Marcelo Ebrard en Guerrero, y su hijo José Manuel, ocurrido en la autopista del Sol a la altura de Chilpan 5. El presidente confirmó que se registró otro homicidio de otra persona que fue testigo del crimen. El Censo Nacional de Personas Desaparecidas estará listo en noviembre, así lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que su gobierno haya quedado a deber a los familiares de los desaparecidos. Estos fueron los temas principales de esta conferencia matutina. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de La Verdad Noticias. Yo soy Fanny Martínez. Hasta la próxima. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.